Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda Dispreción del Espectador. Yalitza Aparicio habla de su regreso al cine. La protagonista de Roma dijo que ya está formándose como actriz porque tiene varios proyectos en puerta. Yalitza Aparicio es la actriz oaxaqueña que deslumbró en el mundo del cine con su participación en la cinta Roma de Alfonso Cuarón y por la que fue nominada en los premios Oscar, el cual le dio reconocimiento internacional. Pese a que el cine la lanzó al estrellato, Yalitza Aparicio decidió ser vocera de causas sociales, pero recientemente confesó que contrario a lo que se piensa, ella sigue preparándose para su regreso a la pantalla grande, luego de que en 2018 debutara en la cinta Roma. Y así lo hizo saber. Estoy en verdad trabajando, aunque muchas personas consideren que no estoy haciendo nada, entre escribir algunos discursos, entrevistas, artículos o lo que se me presenta día con día, también estoy tratando de aprender un poco más sobre el cine. Todo mundo sabe que empecé en cero, así que para mí es un avance las pocas cosas que sé. Sin embargo, eso no fue todo, pues Yalitza Aparicio reveló en entrevista para el programa Hoy que tiene varias ofertas de trabajo en la industria del cine. También me estoy tratando de capacitar por ciertas cosas que requieren algunos personajes que están en puerta. Prosiguió la actriz. Una película no se hace de la noche a la mañana, tarda mucho tiempo, y eso es algo que también aprendí. Finalmente, la actriz nominada al Oscar dio a conocer el tiempo en que su nuevo trabajo saldrá a la luz. No sé, en dos o tres años verán el resultado, pero espero que sea algo diferente. En verdad me estoy esforzando por hacer algo diferente, concluyó Aparicio. Cabe recordar que Yalitza Aparicio hace poco aclaró algunas dudas en torno a su estatus sentimental. Esto al ser cuestionada sobre si ahora que tiene más tiempo libre se podría dar una nueva oportunidad en el amor, por lo que mencionó que por ahora no está dispuesta a hablar de su vida privada. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría volver a ver un proyecto con Yalitza Aparicio? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.